Va a venir un centro por el sector surdo, viene al área, gol, 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 y 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 gol, de Cerro Largo Mauro Stoll el 8, la cazó de aire como venía una gran corrida por izquierda del equipo azul y blanco y a los 35 minutos del período complementario, Stoll le pegó de volea y le rompió el arco de Formento. Un golazo realmente de Mauro, realmente un golazo, una jugada que se gesta por el sector izquierdo, allí lo festeja, la señal del corazón para Mauro Stoll que había ingresado, y le pegó muy bien, la acomodó muy bien a la pelota, lejos de las manos de Formento, cuando Cerro Largo hacía largo de una mejor condición física, y realmente se llevaba por delante a progreso, sin quizás el mejor fútbol, pero sí con muchas ganas, con mucha valentía, un lindísimo gol, convierte Mauro Stoll para darle a Cerro Largo la ventaja parcial cuando quedan diez minutos, más los descuentos. Mil trescientos sesenta, la radio. La radio. Mil trescientos sesenta, Radio Río Branco. Bueno.